Por la emergencia que se está viviendo en la ciudad de La Ceiba ante la falta de agua potable, por la baja producción de agua de la cuenca del río Danto, y esto debido a la deforestación, este día se ha llevado a cabo una reunión entre las diferentes autoridades e instituciones para buscar una solución de este grave problema. Sí, una vez vamos a hacer nuestros análisis, las instituciones van a hacer su diagnóstico, está el ICF, está la CERNA, están las fuerzas vivas de aquí de la ciudad de La Ceiba y plantear soluciones, proponer soluciones para que las autoridades haya en sana central y la parte gubernamental, qué solución se le va a dar al tema de agua aquí en la ciudad de La Ceiba. Sobre todo que no se siga desforestando en la cuenca. Sí, ese es uno de los principales objetivos para que el Batallón Verde vaya a verificar cómo está realmente la situación, el tema de los depredadores del bosque aquí en lo que es la hidrocuenca del río Danto. Desde hace más de cinco años, Mozo ha venido presentando una serie de posibles soluciones de la escasez del agua, sin que se le haya escuchado hasta el momento. Pero como nos dice Osman Suazo, hay que seguir insistiendo en la solución sin importar los colores. Bien, bueno, esto es un intento más, no tenemos que cansarnos porque se hicieron tantos intentos, valga la repetición de palabras, y no han cuajado. Bueno, hoy nuevos actores, nuevos liderazgos en las instituciones del Estado, en la municipalidad de La Ceiba, en la gerencia ambiental, y yo creo que este trabajo no es de solamente salvemos el río Danto, reforesta a la novia, o el ICF, o Cerna, no. Esto es un trabajo de equipo, olvidarnos de colores, de ideología. Uno de los involucrados en buscar respuesta a la falta del vital líquido es el diputado Ariel Montoya, y quien presentará un informe a la Presidenta de la República para que se asignen fondos para proyectos de restauración de la cuenca. Y bueno, lo importante es que aquí está la institucionalidad del Estado representada y activa, buscando soluciones, ¿verdad? Y de parte nuestra siempre es la voluntad para ir a conocer in situ alguna problemática y de igual manera buscar soluciones. En una entrevista anterior yo mencionaba también la vinculación necesaria con el gobierno local, con la alcaldía, para que busquemos una pronta solución, pero definitiva sabemos que se requiere un proyecto de gran dimensión para lograr esta solución definitiva, pero lo importante es que existe la voluntad política y la voluntad institucional también acá en este caso. Para el representante de la Fundación Pico Bonito, Giovanni Cruz, no solo basta con este tipo de visitas, sino de tomar acciones que realmente resuelvan el problema. Y está bien la reacción, pero debe ser un trabajo sistemático que pueda venir y plantearse alternativas de solución partiendo de un diagnóstico que está, pienso, bastante conocido cuál es la problemática. Aquí lo que ha faltado es poder articular un proceso con un plan de acción, con medidas concretas, acordes a la problemática. En Cámara de Notarriz, que nos informa, Rubén Boni.